tiene como gente para opinar si son buenos hay una pila opinando yo he mirado mi poste ahí hay dos o tres opinando ahí que yo digo pero acá mi hermano a donde tú estás metido en qué tú andas si tú andas a pie para comentar son buenos pero para aplicar lo que comentan no son buenos hasta cuándo son los 15 y aquelín hasta cuándo son los 15 y aquelín loco te pongo los palomos ahí te pongo te vendo el charlatán y te pongo otro y hace lo mismo te quito el charlatán y te pongo otro y hace lo mismo y eso lo saben dos o tres que han visto mis palomos echando uno hay dos o tres que cuando cuando el falla se puso gracioso con el moteado también se lo puse a gozar igual que otro chamaco allá que vivía que vivía por la 124 y y y y y y yo le vendí un azul mío el muñeco el muñeco lo que metía el muñeco iba a meter hasta tres palomas a un viaje así como 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 las fotitos que les puse de las tres palomas juntitas así mismo las puso el muñeco lo que pasa que mira hay mucha envidia hay muchas pendejas entonces la gente no se acuerda la gente no se acuerda de cuando reventando el globo la página de 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 el zorro la gente no se acuerda de todavía reventando el globo la gente no se acuerda de la borrachera a mí en la piscina yo cogiendo palomas y riéndome de los peces de colores eso no se acuerda no se acuerdan del moteado ellos no se acuerdan ellos se acuerdan de lo que le conviene ellos no se acuerdan el viaje que vino el falla el falla haciéndose gracioso de que me iba a soltar una paloma que para una cuchilla no se que y me trajo una paloma que estaba hasta enferma una paloma que había acabado de poner que después la paloma se perdió y dice él que yo le había apretado la paloma con la mano cada vez que yo me acuerdo cada vez que yo me acuerdo de todas esas series cada vez que yo me acuerdo de todas esas películas que ustedes han metido y no han podido hacer tremendo tormento tremenda lijuria tienen conmigo y no han podido no han podido hacer tremenda lijuria tremendo complejo que lo que tiene el rabelo de la paloma es una mierda por allá salió uno por Urica que las palomas de Rabelo son una mierda y tenía dos palomas mías clavadas y con tú y eso cuando soltó un palomo fue a parar a casa en Changa cinco mil y el palomo llevaba dos años trancado y el palomo fue a parar a casa en Changa manda finca yo te digo a ti y no quería palomos míos cuando vio a Joandri que vio que los palomos estaban echando humo y dice oye ¿dónde son las palomas esas? Joandri le dijo coño esas palomas son de Rabelo no jodas compadre no no espérate yo tengo dos ahí que yo pensaba que no servían espérate la sacó para arriba le sacó una gría a uno lo quiso poner a robar y el palomo fue para casa en Changa cinco millas de su casa a donde vivía en Changa habían cinco millas después de estar el palomo casi trancado un año y pico dos años creo que eran dime algo y todavía me siguen haciendo cuentos de mentiritas ¿a quién quiere entupirle el cerebro? estos muchachos jejeje ¿a quién quiere entupirle el cerebro? es lo que yo no entiendo y entonces como si yo fuera berraco como si yo fuera berraco entonces después tú lo jueves por atrás del teléfono tú lo jueves por atrás del teléfono a verlo tú puedes sacarme una con Changa y el campeón a verlo tú me puedes vender el charlatán y el charlatán va por mil pesos la última oferta del charlatán fue mil dólares y le dije no chicos si eso es para ahí eso es para dejarlo allí para que gocen para que critiquen porque el teléfono no para con el lío el charlatán oye oye ¿por qué tú no vendes el charlatán? ¿por qué tú no no lo rifas?